Chicos, este es... Axel. Si esta vez has captado a uno tierno. Para la... La comida va a subir en esto, chaval. Vengo a recoger un pedido. Depíllalo. ¡Lily! Pero ¿cuántas arepas puede comer una persona? Las arepas ni tocarlas. Si no toca las arepas nos quedamos sin negocio, mamón. ¡Arepitas! A ver si están calentitas como yo. Has llegado justo a tiempo que el de social media me estaba lamiendo el culo para ver si le daba un ascenso. Bueno, y si por lo menos fuese literal, porque a mí un anilingus me encanta. Wilson. ¿Eres tú? Si es que son todos iguales. Está todo puto amañado. Somos latinos en España trabajando de repartidores por dos euros despedidos. Has jugado todo lo que nos dio mamá para pagar el alquiler. Esa es la mierda de curro que he tenido que pillar. ¿Lo puto más? Estoy buscando a Danilo. Estoy que ocultas algo y por mis muertos es que me voy a enterar. Traes o burritos. Arepas, has pedido arepas. Yo con la comida de tu país me lío. Bueno, yo soy español. Español, sí, se te ve, se te ve.